Hace muchísimos años que vivo en Merlo, soy un laburante de Merlo y como ustedes habrán escuchado, me han premiado en Estados Unidos, en Cuba, en Colombia pero... pero soy de acá y los premios de acá no se compran bien Muchas gracias Cuenta conmigo por si tuvieras que encontrar algo en mí si necesitas algo más que conformarte y si resulta que no resulta mi sistema de quererte cuenta conmigo nada más que para verte y si tuvieras que dejarte no te ocupe Yo me podría acomodar si puedes estar en un rincón donde pudieras acordarte que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas en esas ganas me encontrarás conmigo nada más que para verte y si tuvieras que estar en un rincón donde pudieras y si tuvieras que estar en un rincón donde pudieras y si tuvieras que estar en un rincón donde pudieras y si tuvieras que estar en un rincón donde pudieras y si tuvieras que estar en un rincón donde pudieras